Secretario de Relaciones Exteriores Hildelfonso Guajardo, Secretario de Economía Claudia Ruiz Micié, Secretaria de Turismo así como David López Gutiérrez, el Coordinador General de Comunicación Social Funcionarios que por cierto son presentados por el Presidente de México al mandatario peruano también se encuentra Francisco Guzmán Ortiz, Coordinador de Asesores Jorge Corona, Secretario Auxiliar del Presidente de la República Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria para América Latina y el Caribe el Embajador Manuel Rodríguez Arriaga, Embajador de México en Nuestro País Ernesto Campos Tenorio, Director General para América Latina y el Caribe así como el Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales César Remis Santos una reunión que se ha prolongado aproximadamente por hora y media en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno cabe mencionar que a partir del 1 de febrero del año 2012 entró en vigencia el Acuerdo de Integración Comercial Perú-México el cual reemplazó al Acuerdo de Complementación Económica suscrito en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración este Acuerdo de Integración Comercial se constituye en un instrumento de gran relevancia en el relacionamiento de ambos países pues tiene vigencia indefinida la ceremonia se ha desarrollado en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno en horas de la mañana recordemos ambos presidentes inauguraron este foro económico mundial que se desarrolla en nuestro país Enrique Peña Nieto es presidente de México desde el 1 de diciembre del año 2012 abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores miembro además del Partido Revolucionario Institucional el PRI desde 1984 la reunión entre ambos mandatarios ha sido básicamente encaminada en el fortalecimiento de los vínculos políticos y económicos entre ambos países en una década el comercio entre ambas naciones aumentó significativamente al pasar de 335 millones de dólares en el año 2001 a 1.869 millones de dólares en el año 2011 en el 2012 tanto los intercambios comerciales como las inversiones bilaterales se ubicaron en niveles históricos el comercio en torno a los 2.000 millones de dólares y las inversiones acumuladas en el orden de los 14.000 millones de dólares en un primer momento entonces el presidente de México presentó a cada uno de los funcionarios con los que ha llegado a nuestro país y ahora es el presidente Ollantumala quien hace lo propio quien presenta a los ministros que se han dado cita el día de hoy en esta reunión presenta en un primer momento al ministro de Economía Luis Miguel Castilla y ahora lo propio con el Canciller de la República Rafael Roncagliolo la ministra de Educación Patricia Salas quien también se encuentra en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno Una reunión fructífera es como se ha denominado este encuentro que ha durado aproximadamente una hora con 30 minutos en los que se abordaron temas que han sido ya materia de análisis durante las reuniones que han sostenido a propósito en el marco de la Alianza del Pacífico que lo conforma no solamente Perú y México sino también Chile y Colombia como por ejemplo la eliminación de visas para que estudiantes peruanos puedan estudiar en el país mexicano y es por ello que se ha anunciado que el flujo de turistas ha aumentado en un 60% según el presidente de México Un breve diálogo con los ministros peruanos el ministro de Comercio Exterior la ministra de Educación Patricia Salas así como el ministro de Economía Luis Miguel Castilla ha destacado el presidente mexicano que las relaciones los compromisos peruanos mexicanos hayan tomado ahora un nivel superior y llevarlos a una asociación estratégica ha considerado a la Alianza del Pacífico que la integran a propósito también Chile y Colombia como un motor de esta región y que podría convertirse en un motor de desarrollo para América Latina ha mostrado su interés además porque empresarios mexicanos puedan invertir aquí en materia de infraestructura al considerar esto parte del desarrollo de un país se ha suscrito además minutos antes de esta declaración conjunta un memorándum de entendimiento entre los ministerios de comercio exterior de Perú y de México para impulsar las relaciones en cuanto a materia turística se refiere hay que señalar además que en horas de la noche el Perú como país anfitrión del foro económico mundial para América Latina va a organizar un evento cultural en la plaza de armas donde ya se ha instalado un gran escenario para los invitados son cerca de 600 los líderes de diversos países empresarios en su mayoría que han llegado para este importante encuentro internacional y que tiene como anfitrión al presidente de la república Ollanta Humala en horas de la mañana también visitó la casa de gobierno el presidente de Panamá Ricardo Martinelli quien también forma parte de las personalidades que han llegado para este foro internacional económico que se desarrolla hasta el día de mañana en nuestro país bien luego de esta breve charla entre ambos presidentes ministros de estado funcionarios del gobierno mexicano acompaña ahora el jefe de estado peruano a su homólogo de México hacia la puerta principal del palacio de gobierno para despedirse y tal vez encontrarse en horas de la noche en este evento cultural que se va a desarrollar en las próximas horas en la plaza de armas de Lima se encuentran ambos ahora en la puerta de honor para despedir al presidente de México luego de esta reunión bilateral fructífera como la han calificado por la participación tanto de funcionarios del gobierno peruano como del gobierno mexicano bien el apretón de manos entonces y el saludo fraterno entre ambos presidentes y de esa manera se despide al mandatario de México el saludo al pabellón nacional y recorre ya la alfombra roja para dirigirse al vehículo oficial que lo traslada durante su estadía aquí en nuestro país la escolta a cargo del regimiento de caballería general domingo domingo nieto le rido honores al presidente de México de caballería foro económico mundial américa latina que se desarrolla en el perú el próximo año este evento internacional se efectuará en panamá es por ello que ha llegado también el mandatario del país centroamericano bien ingresa entonces al interior ya el presidente a palacio de gobierno linda contigo en estudios centrales o vamos con la programación habitual actual